...externo que nos da la idoneidad del producto respecto a esa norma. Respecto a lo que ya os comentaba, la opción de que con un solo material podemos hacer todo, es que, o se traduce en la práctica en que este producto responde por sí solo a la parte 7 de la norma que hace referencia a la pasivación de armadura, además responde a la parte 3 para reconstrucción y responde a la parte 2 de protección. O sea que está certificado con un triple marcado C, o sea una triple certificación auditada, como ya os comentaba, por un ente externo que da y os da absoluta tranquilidad y garantía de que lo que yo os estoy contando es efectivo.